Bueno, vamos a ver ahora unos consejos que les pueden servir al momento de tomar una radiografía, ya sea por técnica de paralelismo, técnica de bisectriz, una aleta de mordida, una radiografía cruzal o cualquier tipo de radiografía en realidad. Primero, antes de colocar alguna película en boca de su paciente, se recomienda colocar todos los factores de exposición, es decir, por ejemplo, el tiempo de exposición, colocarlo, alistarlo en el aparato de rayos X o si el aparato nos lo permite, modificar y determinar el kilovoltaje o el miliamperaje, que son términos que veremos en un futuro. Y también deben de pedirle a sus pacientes que eliminen todos sus objetos que están dentro de boca. Y también los anteojos, los lentes, hay que eliminarlos, hay que eliminar puentes removibles, hay que quitar placas totales o retenedores o cualquier objeto o prótesis removible se debe de eliminar. Y también, en algunos casos, cuando los aretes o los pendientes de la o el paciente estén muy grandes, de volumen, pues que estén muy grandes, también se les debe de pedir que se los quite, porque si vamos a tomar una radiografía de molares inferiores o molares superiores, pues es muy posible que el arete o el pendiente quede, se sobreponga en las imágenes y pues no nos va a servir esa radiografía para efectos diagnósticos. También se recomienda que usen un orden definido, una secuencia de exposición. Por ejemplo, que ustedes, si van a tomar una serie radiográfica completa, pues se recomienda que vayan de dientes anteriores a dientes posteriores, en ese orden, por si el paciente tiene reflejo de vómito, pues se vaya acostumbrando a las dimensiones de la película o del snap, se vaya acostumbrando adentro de su boca y así evitamos ese reflejo de vómito. Y también para tener un orden, se recomienda siempre iniciar con los dientes anteriores y por arcadas, por ejemplo, primero todos los superiores, empezamos por centrales, luego canino superior derecho, canino superior izquierdo, premolares superiores derechos, premolares superiores izquierdos, molares superiores derechos y molares superiores izquierdos y el mismo orden para dientes inferiores. Y al final, terminar con las aletas de mordida de premolares y al final con aleta de mordida de molares. También, algo que les había comentado en la posición del punto de identificación, ese punto que está en todas las películas debe de estar en oclusal o en incisal para poder, en un futuro, cuando se revelen las radiografías, para poder identificar cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. Comunicarse claramente con los pacientes, decirle todo lo que vamos a hacerle, decírselo al paciente, incluso decirle si algo le puede molestar, aclarárselo antes de hacer el acto. Por ejemplo, si vamos a colocar un aditamento o un snap o un alineador en dientes inferiores, que es generalmente lo donde más se incomoda, pues ustedes deben decirle a su paciente, puede que esto te moleste un poco, puede que esto sea incómodo. Y ustedes, inmediatamente después, colocan el snap o la película o el alineador en posición donde pudiera ser incómodo. O si tienen que ustedes mover la película dentro de boca, bajarla más o subirla más, deben de decirle al paciente, voy a bajar un poco más la película, te va a molestar. Y lo hacen. Siempre advirtiéndole al paciente para que se vaya mentalizando. Porque si ustedes no se lo dicen, el paciente se puede sentir molesto porque, o puede empezar a hablar mal de ustedes como odontólogos allá afuera, porque va a decir, no, es que fui con el doctor y me lastimó. O fui con el doctor y me molestó mucho, me dolió mucho lo que me hizo. Entonces, siempre decirles al paciente que les va a molestar para que ellos sepan que va a molestar. Y si no molesta, pues qué bueno que no moleste. Pero si molesta, pues el paciente ya sabe que va a molestar. Y algo muy importante, eviten decir la palabra dolor o doler. Traten de evitar utilizar esa palabra porque si no, el paciente automáticamente le puede doler, por cuestiones psicológicas le puede doler, aunque no duela. Simplemente con el hecho de decirles la palabra dolor. Entonces, sustituyan la palabra dolor por la palabra molestia o por la palabra incomodidad. Y también utilicen siempre la palabra, por favor, sean corteses con su paciente. Abra, por favor. Este, o levante la cabeza, por favor. Siempre sean corteses con sus pacientes y se los va a agradecer muchísimo y va a querer regresar con ustedes. Y por último, les recomiendo también que si el paciente es muy cooperador, decirle o hacerle ver que está haciendo, que les está facilitando el trabajo. Sobre todo en pacientes pediátricos, en niños. Si el paciente está quieto, no se queja mucho, siempre pueden decirle, ay, muchas gracias, Laurita, por tu cooperación, me está ayudando mucho a tomar una radiografía. Ay, muchas gracias por no moverte. Ay, mira, me estás facilitando el trabajo. Qué bueno que sigas así. Te felicito. Eso es muy, 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 muy útil para pacientes pediátricos. Y por último, también, esto es un aconsejo al colocar la película dentro de la boca del paciente, no doblen la película o no la plasten, porque si ese doble es excesivo, puede causar distorsión en la imagen. Y aquí tenemos un ejemplo con una radiografía. Vemos muy bonito el premolar. Vemos, pues, la corona del molar, el primer molar y el segundo molar también muy bonitas, pero al momento de ver las raíces y ver el tercer molar, está distorsionada la imagen. Está como alargada la imagen y, pues, eso obviamente no nos va a servir para efectos diagnósticos. Entonces, siempre busque la manera de que la película se doble lo menos posible. Que no se doble o que si se tiene que doblar por cuestiones anatómicas, se doble únicamente un poquito en las esquinas. No únicamente en las esquinas de la película y no la mitad de la película, como se ve aquí. No únicamente en las esquinas de la película y no la mitad de la película.